Bueno, entonces arranquemos. ¿De qué se trata hoy la sesión? La primera parte la vamos a involucrar a partir de lo que tiene que ver con el ejercicio que vamos a desarrollar. Dejamos claro en la semana pasada que existen unas dinámicas gráficas que están basadas en lo que se reconoce en diseño como el trabajo de postfotografía, ¿no? O la involucración de fotos para crear escenas un poco más discientes e interesantes. Eso fue lo que hablábamos en la clase pasada. Este ejercicio, desde cuando ya tenemos que empezar a involucrarnos con esos conceptos que vimos también en la clase pasada, que eran las figuras retóricas visuales, es lo que nos va a llevar al punto de ideación y de creación de todo ese universo que queremos narrar y contar en nuestro, digamos, ejercicio de clase que corresponde al primer parcial. Entonces hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de eso, dejar definidas fechas, dejar definidas las sesiones de trabajo que vamos a tener. Y también vamos a abrir un momento el micrófono para cada uno de ustedes y después de ver estos ejemplos me comenten cuál de esas tres historias que tenían pensadas para trabajar creen que se adapta mejor a este ejercicio. Porque usted tiene, me imagino que tres marcas ya seleccionadas, me imagino que ya ha leído un poco sobre ellas, ya tienen una información mucho más amplia de lo que podría llegar a ser simplemente escoger la marca. Y qué sucede, ¿no? Con esa marca y cómo la puedo adaptar yo a esto que quiero que hagamos. Y ese va a ser nuestro primer proyecto, donde tenemos que aplicar conceptos de figuras retóricas, donde tenemos que aplicar precisamente ese, esa guía que yo hice como lineal de producción, donde empezábamos con el brief, donde empezábamos con todos esos conceptos hasta que llegábamos a la publicación. Entonces, ese recurso que yo hablé la semana pasada de la publicación y de todo el camino que yo debo recorrer para construir mi imagen, es lo que usted tiene que hacer en su parcial, ¿sí? Usted va a empezar con una información que es el brief, que ya debe tener parte de él. Seguramente usted, si leyó sobre las tres marcas, usted investigó sobre ellas, historia, estudió un poco también sobre el mercado mismo, quiénes lo compran, para qué edades, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos los vamos a utilizar ya, ¿no? Para comenzar a plantear el ejercicio. El primer proyecto de imagen, esta es nuestra guía de aprendizaje, tiene que ver con los recursos de la postfotografía. Postfotografía, pues recordemos lo que vimos también antes, es lo que sucede después de las fotos. Quiere decir que nuestro trabajo tiene que estar basado en fotografías, lo vamos a hacer todo a partir de fotografías. Y esas fotografías tienen que ser fotos producidas por nosotros, planteados por nosotros, y con ellas vamos a construir algo mayor, un discurso mayor. Hacia allá vamos, vámonos hacia ese punto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un trabajo individual, donde el objetivo principal es crear un aviso de revista. Hacia allá vamos, vamos a hacer un aviso de revista, vamos a crear una publicación en un medio impreso. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Esta actividad se va a desarrollar en un periodo de tiempo comprendido entre el 12 de agosto, que es la siguiente semana, cuando ya empezamos a mostrar bocetos, y el 2 de septiembre, vean que tenemos prácticamente cerca de 20 días o un mes casi para hacer este ejercicio, desde que planteamos el boceto. Teniendo en cuenta hoy que vamos a presentar las condiciones del ejercicio, pues ya desde hoy se podría decir que usted arranca, porque usted comienza a imaginarse, usted comienza a pensar cómo aplicarlo, pero el día 12 es el día donde usted me muestra sus ideas desarrolladas. Esas ideas, ¿de dónde vienen? Vienen de ese análisis que usted ya ha hecho, me imagino que ya lo tiene en gran medida, y viene también de las posibilidades creativas que puedan surgir de estos ejemplos que yo tengo aquí, porque también puede pasar eso, que yo estaba pensando algo, pero cuando veo estas ideas de los compañeros me pueden ir ocurriendo otras. Aparte de eso, tienes esta semana para trabajar más en ello, y el 12 de agosto entregas, muestras tus bocetos, y de esos bocetos yo escojo uno solo, que es el que se va a desarrollar. ¿Listo? El 2 de septiembre este trabajo se va a entregar, y el 2 de septiembre, perdón, sí, el 2 de septiembre este trabajo se entrega, y el plazo de entrega es hasta las 12 de la noche de ese día. Usted puede enviarlo a las 10 de la noche, a las 9, a las 8, a las 5 de la tarde. El hecho es que tenga el día 2 de septiembre como marco para entregar. Después de las 12, ya el trabajo comienza a desvalorizarse en el sentido de nota, comienzo a bajarles nota. Procure no entregar después de las 12, ni entregar al otro día. Ya si usted me entrega, le acepto trabajos entregados, digamos con mermada de nota, ahora ya está a las 6 de la mañana. Pero ojo, les voy bajando nota. Pero si ya usted me entrega 3 días después, ya no le recibo el trabajo. Si me entrega un día después, ya no le recibo el trabajo. Si me entrega 2 días después, no le recibo el trabajo. O sea, tiene que entregar hasta las 12 de la noche de ese día, y si entrega después de esa hora, le bajo nota, le bajo puntos. Para que seamos un poco claros y serios, con la entrega de eso. Este trabajo corresponde al primer parcial de este curso de imagen para la comunicación. El cliente que se va a usar, pues yo pongo ahí la palabra varios, porque cada uno me imagino que va a abordar un diferente producto, y una diferente marca, y un diferente cliente. Y usted debe elegir normalmente productos que lo apasionen, que le llamen la atención, o que tengan una conexión con usted, y que sean asequibles. Eso también es importante, que yo pueda conseguir el elemento, lo pueda tener, le pueda tomar fotos, pueda trabajar con él. Entonces, no me vayan a buscar cosas demasiado raras, particulares, que ni siquiera tengan acceso a ellas, porque se va a complicar el ejercicio. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser asequible? Porque las fotos de este ejercicio, todas, 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 las deben tomar ustedes. El mercado para este trabajo, pues es consumo masivo en general, es decir, puede ser, en algunos casos van a ser para jóvenes, otros van a ser para adultos, o sea, cada uno, dependiendo de la marca que escoja, pues lo va a alinear en este sentido. Y lo que vamos a hacer, es un aviso de revista, lo decíamos antes, de 21 por 28 centímetros. Miren que ya, lo que tiene que ver con el tamaño, ya también está determinado, ni siquiera usted tiene que ponerse a inventar el tamaño. Ese tamaño ya está dado, y usted a sí mismo, tiene que respetarlo. Es decir, no puede hacerme nada, por debajo de esa medida, ni por encima de esa medida. O sea, trabaje especialmente ajustado, a 21 por 28, ¿sí? Y eso es lo que tiene que entregar. En este caso, este aviso debe ser vertical, no puede ser horizontal, tiene que ser vertical. El público, el tipo de público, el tipo de público de su aviso, y de su trabajo, lo va a determinar el mismo brief, ¿sí? El brief. Ya sean los rangos de edad, ya sean los estratos sociales, ya sea el sexo, ¿sí? Eso lo va a determinar el brief. Cuando usted investigue, tenga claro para quién se va a dirigir. Es decir, a ver productos que van a ser especialmente para jóvenes, a ver productos que van a ser para adultos, va a ver productos que van a ser para chicos, o para chicas. Entonces, va a haber una acción ahí, que usted tiene que tener muy clara de cómo lo va a enfocar. El objetivo general es desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para producir, seleccionar imágenes para un proceso de diseño y comunicación. ¿Por qué? Porque usted va a tomar las fotos. Usted va a hacer el trabajo de fotos. Usted debe hacerlo. No puede bajar nada de internet. ¿Y por qué no puede bajar nada de internet? Porque es algo que tenemos que empezar a meter en nuestro ADN como gráficos responsables. Yo no puedo usar cosas de internet porque las cosas de internet me pueden meter en problemas legales. Aparte, pues también sería una especie de irrespeto, ¿no? Con su maestro y con sus compañeros que usted use cosas que ya otros han usado o han hecho. Entonces, no, hay que hacerlas, hay que hacer todo. Y la opción de la selección de imágenes quiere decir que usted va a tomar muchas fotos de lo que necesite hacer y esas fotos usted las va a seleccionar. Usted va a decir, mira, tengo cinco caras de una chica riéndose. Entonces, usted me va a decir, de esas cinco me parecen que estas dos están muy chéveres. ¿Usted qué opina, profesor? Entonces, yo le voy a dar mi opinión y vamos a elegir la mejor. ¿Listo? Dime, Pedro. Profe, sobre lo de meterse en problemas legales por utilizar fotos de internet, es que me pasó en un momento que estaba trabajando con una cervecería artesanal y quería unas piezas y yo les dije eso, como que no podemos utilizar imágenes de internet, vamos a tomar fotos y tal. Y ellos me dijeron que ya otras personas les habían dicho eso pero que al final habían utilizado imágenes de internet porque no pasaba nada. Yo les dije, igual vamos a usar nuestras fotos, pero sí me quedó la duda de qué manera es que uno se mete en un problema legal. O sea, ¿alguien te tiene que demandar o cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, vos bajas una foto de internet y esa foto pertenece a un fotógrafo. El fotógrafo, digamos, si él no usó esa foto en un portal libre, sino que la tiene en un portal simplemente de exhibición y vos sos tan conchudo y te robas la foto y la usás y ni siquiera le avisas al man que esa foto la vas a usar, el man te demanda. Ok, pero me tiene que demandar la persona que tomó la foto. Claro, la persona que tomó la foto o el portal que sea dueño de la foto porque también pasa eso, ¿no? Ok, ok. Vale, pero entonces yo pensaría que esos son problemas en los que uno incurre ya cuando uno es una marca más conocida, ¿cierto? O se dan cuenta igualmente. Se pueden dar cuenta. O sea, ¿cómo se dan cuenta? Porque hoy en día todo se sube en redes, hoy en día todo está circulando y ellos precisamente como pertenecen a la industria y trabajan con imágenes, ellos están en la jugada. ¿Sí? La gente se da cuenta. O sea, y ni siquiera el mismo dueño se puede dar cuenta. Vos, que vos seas amigo de X personaje y vos digas, y vos digas, bebe, vi por ahí tu foto tan chévere que quedó en ese aviso de cervecería y el matrimonio mismo, ¿cómo así que me usaron una foto? Yo no he trabajado con ninguna cervecería. Entonces se va a poner en la jugada. ¿Sí? Y va a armar. Vale, vale. Puede armar el pedo. Y si es una empresa, y si esa foto pertenecía a una empresa, digamos, o a una casa de imágenes, te tiran duro y te tiran a la yugular, viejo, y tal. Salís en un provisado, salís pagando más caro los huevos que los platos o el caldo que los huevos, como diste el dicho, ¿no? Sale más caro el caldo que los huevos. Y eso que, y esas personas que hacen eso son pachucos, viejo. Hay que metérselo en la cabeza. Sí, claro. Y bueno, y otra pregunta del otro lado. Si yo veo que una foto mía la están utilizando, ¿yo cómo compruebo que es mía para demandar a esa persona? Porque vos tenés el original. Solo es mostrar el original. Claro. Vos tenés el original. Vos tenés unos registros que son tuyos. Aparte, si ellos se roban la foto de internet, seguramente la foto de ellos está en una calidad no tan interesante. Vos tenés el raw, vos tenés el original, la pieza clave. ¿Sí? Y vos puedes decidir, decir, pilas que esto y puedes denunciarlo. ¿Sí? O sea que siempre que yo trabaje con fotografías es mejor guardar los originales y tener todo eso organizadito para si en algún momento de que vas a la noche. Es mejor tener todas esas reservas. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Tener todo eso porque, y lo que yo te digo, puede que una vez te resulte y pueda que tú lo hagas y no te pasó nada y todo funcionó y todos felices, pero eso es una ruleta, viejo, una ruleta rusa a llegar en el momento en que te explotas en la cabeza, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y lo mejor para que eso no pase es produzca y haga sus cosas y usted sea consciente que está haciendo un trabajo en su generalidad y está siendo muy, muy orgulloso de lo que resultó. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para, digamos, respecto a fotos de internet? ¿Qué se puede usar de internet, digamos? De internet se pueden usar cosas genéricas, ¿como qué? Por ejemplo, que vos estás haciendo un montaje y puedes usar, digamos, un árbol. Eso se puede hacer. Digamos, un árbol es simplemente follaje y hojas, ¿no? ¿Sí? Pero una modelo nunca. ¿Sí? Especialmente cuando se trata de modelos, nunca, nunca se debe hacer. Entonces, siempre hay que buscar producir las cosas. ¿Listo, Pedro? ¿Claro por ahí? Sí, supremamente claro. Muchas gracias. ¿Listo? Bien. Público, bueno, entonces ya dijimos de esa parte, hablamos del objetivo general, desarrollar conocimiento, habilidades para producción. Eso lo dejábamos claro, es decir, todo lo vamos a tomar nosotros y lo vamos a elegir nosotros. Objetivo específico, comprender el rol de la imagen en las tareas de diseño y comunicación, eso es vital. O sea, ustedes hoy en este ejercicio se van a dar cuenta que no solamente se trata de vectorizar y se trata de ilustrar, ¿no? Con fotos yo puedo hacer mucho trabajo de gráfica y está demostrado, ¿no? Aprender a conceptuar y producir, es decir, ustedes van a hacer bocetos, ustedes van a basarse en las figuras retóricas, ustedes se van a inventar historias ligadas a su producto y al público de ese producto y así mismo van a hacer unos conceptos interesantes, llamativos y van a construirlos, ¿no? Van a profundizar en el logro de imágenes altamente eficaces en cuanto a comunicación, es decir, ustedes no solamente van a construir la imagen, sino que también tienen que crear un lenguaje, un lenguaje verbal, ya tienen que escribir algo siempre que hagan una imagen, no se trata, no es que sale ahí la modelo riéndose y ya, no, hay que poner algo más, algo más para que la gente se enrute en lo que tú quieres contarle, eso es lo que se llama en publicidad, el copy, ese es el nombre, que es siempre una frase que vaya ligada, era lo que hablábamos en la clase pasada del famoso eslogan y el famoso anclaje verbal, el eslogan es un elemento que se puede decir que sobrevive más en el tiempo y va por un periodo de tiempo mucho más largo y el anclaje verbal puede ser el eslogan pero normalmente son frases que se adaptan para un periodo específico de tiempo en el año sobre una promoción, sobre un elemento que se esté sacando, o algo que se esté haciendo nuevo. Bueno, los objetivos del ejercicio en general son crear un aviso tamaño carta que nos ayude a promocionar un producto o una marca. Tenemos que vender algo, esa es la idea del ejercicio, vender algo, entonces siempre tenemos que buscar los valores, los beneficios, las virtudes del producto, no me sirve trabajar, o algunos que me dicen pero me puedo usar lo malo, no, pues cómo vas a usar lo malo si la idea es venderlo, entonces tienes que buscar siempre los beneficios y todas esas cosas que el producto nos ofrezca para hacerlo diferente e interesante. También hablábamos la semana pasada que respecto a las marcas, sí, tenemos que trabajar, pueden usar bebidas, pueden usar ropa, pueden usar productos alimenticios, productos de limpieza, etcétera, y también hablábamos de unos vetos, entonces estaban vetadas todas las marcas que tenían que ver con computadoras y celulares, no quiero que trabajen con eso, ¿por qué? Porque no generan nada creativo, interesante, llamativo, normalmente se quedan ahí enfrascados en mostrar el celular y ya, no me hacen nada que me llame la atención. Los animales, no, normalmente para hacer un trabajo con animales se requiere un trabajo de entrenamiento a los animales y es muy complejo hacerlo con la mascota, entonces no. Trabajos que tengan que ver con niños, menos, he trabajado con niños y trabajar con niños es absolutamente estresante y complicado, entonces no, no los quiero ver metidos en esos cuentos. Y los desnudos y los semidesnudos tampoco. ¿Por qué? Porque esas fotos las vamos a tomar nosotros y es muy complicado que alguien se nos preste para salir desnudo o semidesnudo. ¿Listo? Recomiendas, ah, bueno, eso era lo que hablaba de los detros, ¿no? Las características del producto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un producto tamaño carta 21 por 28 más los sangrados, que eso ya se los enseñaré en su momento. Debe estar resuelto gráficamente bajo criterios técnicos vistos en clase, proporciones, composición, resolución, luces, sombras, atmósferas, tipografías, eso lo haremos en una clase técnica donde les explicaré globalmente cómo armar un aviso. Eso, ¿qué vamos a hacer en ese aviso? Digamos que se replica normalmente en la mayoría de los casos. Es muy raro que cambie, pero eso es lo que se hace cuando se hace un trabajo de postfotografía y yo se los voy a explicar. Debe llevar la marca del producto elegida por el estudiante, es decir, siempre debe ir el logotipo en una u otra forma debe aparecer claro y conciso en el aviso. No puede faltar. Debe tener una frase acompañante, eso también es vital, es decir, cuando usted haga su aviso debe tener una frase que nos enrute, lo que hablábamos ahora del anclaje verbal. y se deben tener en cuenta a la hora de crear los bocetos y las ideas basarse mucho en las figuras retóricas visuales. Eso lo hablábamos en la clase pasada y dejamos claro que si yo conozco las figuras retóricas visuales yo puedo hacer gráficas que sean absolutamente diferentes, llamativas y que rompan la norma de las cosas. Cuando yo hago un trabajo de retórica visual embellezco el lenguaje, lo enriquezco, hago que la gente se fije más en eso porque estoy haciendo algo dinámico, estoy haciendo algo excepcional que a la gente en el mercado, ya sea televisión, ya sean impresos, ya sea en un empaque, va a romper la dinámica y se va a hacer mucho más llamativo en ese sentido. Producción, la producción ya del ejercicio. Usted como estudiante debe presentar tres bocetos, ¿sí? Esos bocetos solo deben ser de una marca que se va a escoger, usted me va a hablar hoy de las tres que quiere hacer y de esas tres va a escoger una sola. Y los tres bocetos se presentan explícitamente de esa marca, no quiero que me hagan que uno de una, uno de otra, no, una sola marca para tres bocetos y los hacen variaditos, les van cambiando el sentido, los van haciendo dinámicos y de esos escogemos el más valioso. Esos bocetos usted los puede presentar como dibujo, los puede presentar como ilustración, los puede presentar como collage, usted puede usar, ahí por ejemplo, Pedro, en ese boceto usted puede usar fotos de internet, ¿sí? O sea, ahí no hay problema. ¿Y por qué no hay problema? Porque era lo que hablábamos en la clase pasada, que los bocetos son para qué, pues son para manejo interno, ¿no? Eso no se publica. O sea, eso es lo que, lo que hace es aterrizar la idea. Eso es lo que, lo que hace es traducir lo que está en mi mente en un elemento visual. Lo hago tangible. Entonces, ahí yo puedo usar fotos de internet. Ojo, para el boceto. Pues yo puedo bajar fotos de internet, me puedo dar una idea general con fotos, hago un collage y le muestro al profesor y entonces ya cuando el profesor me apruebe ese boceto que usé con fotos de internet, voy y hago mis propias fotos. ¿Listo? Entonces, collage. Dibujos o ilustraciones. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Ya les diré las fechas y en la siguiente diapositiva está, así que no hay ningún problema con eso. El boceto elegido será la base para la producción definitiva de ese aviso de promoción que vamos a hacer. Entonces, si yo le digo a usted, bueno, me gustó el boceto número dos, creo que ese lo puedes trabajar muy bien y lo puedes desarrollar. Entonces, usted lo que hace una vez yo le apruebe el boceto es comenzar a desarrollarlo, producirlo. Entonces, una de las exigencias de la producción de este ejercicio es que se tiene que hacer con técnicas de postfotografía, es decir, mezclando fotos tomadas y algo que debe tener en cuenta, muy claro que está aquí también, es que debe desarrollarse a partir de 15 fotos. ¿Verdad? Que tiene una exigencia ahí. O sea, usted cuando vaya a hacer este ejercicio tiene que desarrollarlo con 15 fotografías. No son ni 10, ni son 9, ni son 5, ni son 5, 15. Y si usted quiere meter 16, lo puede hacer, si quiere meter 18, lo puede hacer, pero no me puede hacer menos de 15, tiene que ser 15. Estas fotos las va a tomar usted, como le digo, pueden ser personas, pueden ser cielo, puede ser arquitectura, texturas, productos, etcétera, etcétera. normalmente cuando yo le digo a usted que son 15 fotos, van a existir fotos principales y van a existir fotos secundarias. O sea, van a haber fotos que van a ser muy, muy importantes en la composición, pero también van a haber fotos que no lo son tanto. Por ejemplo, si hago un paisaje y en ese paisaje sale un chico montando tabla de skate y está lanzándose por unas escaleras, pues yo podría decir, ¿las fotos principales cuáles son? Pues es el chico, es la tabla, son las escaleras y podría decir unas barandas, por ejemplo, esas serían las cuatro fotos principales. Las otras son secundarias. ¿Cuáles son secundarias? Que en el fondo se ve un edificio, entonces por allá voy a tomar un edificio a lo lejos y lo voy a poner en el fondo. Que al fondo salen unos árboles, que después aparecen por detrás unas nubes. Esas son las fotos secundarias, entonces no son fotos de primer nivel ni tienen que ser las más importantes dentro de la composición, pero sí nos ayudan a contextualizar la idea. ¿Listo? Adjuntar una sustentación que hable de la experiencia de la producción, es decir, usted va a argumentar cuando entregue este trabajo, usted va a hacer unos argumentos, usted me va a vender la idea, usted me va a decir, vea, profe, esto lo hice por estas características, porque mi producto estaba muy ligado a las juventudes y a las juventudes les gusta la acción, les gusta la aventura, por eso mi aviso está ligado a esas experiencias de aventura y de acción y al público que yo estaba trabajando le gusta mucho la música rock, entonces por eso el ambiente y las pintas de los manes que están en esa escena pues tienen unas características muy rockeras, usted me va contando todo eso, en esa argumentación y esa argumentación pues es simplemente escribir una hoja carta, llenarla de información donde usted me va a contar muchas cosas, ese es el argumento, esa es la sustentación, ¿listo? que no es nada complicado, es simplemente narrar de dónde viene y por qué se hizo. Bueno, estos elementos que son el aviso terminado, la hoja de contacto que son las fotos que se tomaron, ¿sí? las 15 fotos, el proceso y la sustentación, ¿vale? ¿y por qué el proceso? porque yo puedo mostrar en ese, en esa entrega yo puedo mostrar cómo hice el proceso, por ejemplo, usted me puede mostrar un detrás de cámaras, usted me puede mostrar, digamos, cómo fue que organizó el espacio para tomar la foto, usted me puede mostrar cuáles fotos tomó para hacer una sola, por ejemplo, si el chico está montándose en la patineta, pues usted puede decir una parte del tronco, del cuerpo era el torso, pues la tomé de una foto, las piernas salieron de otra foto, la tabla salió de otra foto, entonces todos esos elementos usted los puede mostrar en el proceso, en el proceso, y la sustentación pues es eso que le dije hace un momento donde usted va a narrar todas esas experiencias en un documento. esto lo que va a entregarme, porque eso me lo va a entregar a mí en un correo electrónico, también se debe presentar en una plataforma, ¿cómo así que se debe presentar en una plataforma? es una plataforma especial para diseñadores que se llama Behance.net, es una especie de, podría decirse, red social para diseñadores y creativos, a nivel general, pueden ser fotógrafos, artistas, arquitectos, todas estas personas que estamos en el mundo de las artes de una u otra manera, hay un espacio virtual donde podemos exhibir nuestros trabajos y se llama Behance y hacer presentaciones de proyectos ahí es muy cómodo y es muy interesante porque es global, entonces no es algo que solamente vas a dejarlo para tus amigos sino que lo pueden ver personas de todo el planeta e incluso si usted hace un muy buen trabajo, y un muy buen proyecto y una muy buena presentación hasta el trabajo le puede salir ahí. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí chicos? ¿O hay preguntas que van surgiendo? Van preguntas que van surgiendo, profesor. ¿Sí? ¿Tienes preguntas o no? Pues por ahora no. Bueno, ahí vamos. Requerimientos para hacer el ejercicio. Bueno, el primer requerimiento es una cámara fotográfica. Miren que yo uso la palabra puede ser una reflex. Si la tiene, por ejemplo, si usted tiene una buena cámara, úsela. Si usted tiene una compacta de esas digitales chiquitas, puede usarla, también sirve. si usted no tiene ninguna de las anteriores, use el celular y si usted no tiene un celular, bueno, pues dígale a su papá o a su mamá o al que tenga un celular o a un amigo que se lo preste por un rato y usted toma fotos con eso. ¿Sí? Entonces, esas cámaras las puede utilizar. ¿Listo? Algo que también dejo muy claro en este enunciado es las fotos que se tomen con estos dispositivos. ¿Sí? Se deben pasar a la máquina, a la computadora por cable o por AirDrop. ¿Sí? También las puedes enviar a un drive, también las puedes enviar por correo, pero miren que yo pongo entre paréntesis. No, nunca, jamás, por WhatsApp ni por Facebook se pueden enviar esas fotos. ¿Por qué creen que no se pueden enviar ni por WhatsApp ni por Facebook? Porque se baja la calidad. Exactamente. María Mercedes nos está dando la razón porque se les baja la calidad y como nosotros estamos haciendo un trabajo que tiene que acercarse lo máximo a lo profesional, tiene que hacerse con fotos de alta calidad y con fotos que podamos usar sin reserva de resolución. El WhatsApp, cuando uno envía una foto por WhatsApp, el WhatsApp hace una compresión automática y él lo que hace es que la imagen se vuelva pixelada. Uno la puede ver muy bien en el celular porque es una pantalla pequeña, pero si usted la pasa a la computadora y la amplifica, esa imagen original perdió calidad. Igual sucede con Facebook. Dime, Sara, pregúntame. Ve, profe, que pena interrumpirte, ¿cómo es que era el proceso para pedir una cámara a la universidad? Y pues, te toca preguntar en la biblioteca que ellos creo que son los que manejan eso o llamar a la secretaría de la facultad. Eso lo puedes hacer. Incluso en la misma universidad también te pueden prestar el espacio para ir a tomar las fotos. Ah, listo. Es algo que puedes hacer. Por ejemplo, tú puedes reservar una hora o dos horas en el estudio fotográfico. Si lo sabes manejar y sabes hacer ese manejo, pues puedes ir a hacer las fotos. Si no, pues lo puedes hacer un poco más informal. Tampoco tiene que ser una cosa así. Que qué bruto y que tengo que usar una cámara de 20 mil megapíxeles para que mi trabajo sea bueno, ¿no? Igual vamos a hacer un aviso de tamaño carta que no es muy grande. El 21 por 28. Entonces, fotos de celular aguanta. ¿Listo, Sara? Listo, profe. Pues no, tampoco tienes que ponerte ahí que tengo que prestar y que tengo que comprar y que la verdad le digan al papá. No, es que el profe nos pidió una cámara profesional. Eso es puro cuento. Yo no les estoy pidiendo cámaras profesionales. Les estoy diciendo, las pueden usar si las tienen o si se las van a prestar o ese tipo de cosas. Pero sirven cámaras compactas y también sirven celulares. ¿Listo? Otro requerimiento es tener instalado Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Esos dos programas tienen que estar instalados y los tiene que tener usted en sus computadoras o una cosa que deben tener en cuenta es que estos dos software, especialmente Photoshop, comen mucha memoria, ¿no? Y sus computadoras si están muy llenas de información al borde de explotar de información, esos programas no van a correr muy bien. Entonces, procure tener sus programas en unos computadores que estén livianos de información, trate de hacer un backup de eso que tengan en la computadora, límpielo, sáquele mucha información para que esté trabajando de la manera más óptima. Y por último, requerimiento es tener una cuenta en Behance. Eso es una plataforma gratuita en la cual usted se puede inscribir, mete sus datos, mete unas claves y ya tiene una cuenta en la cual puede publicar trabajos. ¿Listo? El día de la entrega, obviamente, pues usted va a hacer una publicación en Behance. Usted también me va a enviar a mí un correo con esas imágenes. Y lo que me va a enviar ese día a mí son imágenes en JPG que no sean muy pesadas. Yo ya les enseñaré en su momento a hacer eso. y me las deben enviar a mi correo institucional que está escrito en la parte de abajo. Sea carriyo a erenacali.edu.co No lo vaya a enviar a ninguna otra parte. Solo lo envía a ese correo. Otra cosa importante. Cuando vayas a enviar este correo o lo envíes Bueno, cuando vayas a enviar este correo trata también de estar consciente de que me llegó, ¿no? Es decir, revisen si no se haya quedado en la carpeta de borradores, estén esperando una respuesta mía. Sí, vale. Pedro, ¿en qué quedaste en las mismas? Contanos. Ah, no, 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 es que estaba preguntando algo en el chat sobre si hay message también reduce la calidad y alguien dijo creo que no y otra persona dijo creo que sí. Entonces, vayan a la fija, vayan a la fija con eso, Pedro, y más vos que ya tenés como cierto bagaje, que me vas a un lado que has hecho trabajo y cosas, entonces vas a la fija no te vas a poner a bajar fotos de forma informal porque puedes afectar tu resultado. Bueno, entonces ya sabemos que deben enviar un correo y que deben estar atentos a una respuesta, ¿no? No les vaya a pasar como algunas veces me ha pasado que hay chicos que envían su trabajo y resulta que nunca llega y no llega por muchas cosas, ¿no? Porque era extremadamente pesado, porque no lo mandaron con la dirección correcta y se dan cuenta que no mandaron el trabajo como un mes después cuando deberían haberse dado cuenta de forma inmediata, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, me manda esto el día jueves, yo le tengo que estar respondiendo el viernes a máximo el sábado, le tengo que estar respondiendo, tengo que estar diciendo, ¿su trabajo llegó? Sí, si no le llegó respuesta fue porque no llegó. Pregúntame, Pedro. Es que mi pregunta era porque de hecho con un equipo de trabajo que tengo nos enviamos por ahí un mensaje y nos hemos dado cuenta que la calidad es mucho mejor que la de WhatsApp. Sin embargo, no sé si es full y si lo manda con toda la calidad que es. No voy a trabajar yo solo, sino que es para enviarle a otra persona. ¿Tú qué recomiendas entonces por correo? No, cuando le vas a mandar a alguien que no va a trabajar sino que simplemente te va a dar aprobación, perfectamente le puedes mandar por WhatsApp. O sea, alguien que te va a hacer No, es para trabajar, es para seguir trabajando. Entonces si es para trabajar o le subís un drive, si es para trabajar le mandas las imágenes crudas como los RAW, ¿sí? O los JPG de alta calidad o los TIFF de alta calidad, pero no le mandas cosas por... Entonces por drive. Exactamente. Ok, ok. Es lo mejor, es lo más saludable. ¿Listo? Incluso también por WebTransfer. También por WebTransfer. Ah, eso le iba a preguntar. Sí. Sí, WebTransfer soporta hasta 2 gigas. Gratuito, ¿no? Entonces se puede hacer también por ahí. o cualquier plataforma que sea de nube. Por ejemplo, si usted tiene Movistar y en Movistar tiene la opción de la nube, pues también las puede subir a la nube a Movistar y se las manda después a alguien que las descargue. Eso también se puede hacer. No hay ningún problema o por Outlook que también tiene la opción de subir a la nube. Eso también lo puedes hacer. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de la rúbrica de evaluación para que también quedemos claros desde hoy ¿cómo es que vamos a calificar? Esto es importante. Muchas veces ustedes cuando me entregan el trabajo ustedes piensan que yo solo les califico lo último que hicieron y me preguntan y me dicen profe, pero vea, mi trabajo se ve chévere y no sé qué cosa y por qué me puso esta nota y se emberracan conmigo y me odian y me mentan la madre y todo el asunto. Pero es porque no tuvieron en cuenta la rúbrica. Por ejemplo, el proceso vale 20%. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo ahí incluso le pongo hasta un enunciado. El estudiante cumplió con las fechas y requerimientos, mostró un avance continuo y estuvo presente en todas las asesorías planteadas en clase. Es decir, si yo a usted le pido los bocetos para el día X y me presenta los bocetos el día X, pues yo le voy a tener eso en cuenta y se lo voy a calificar como un punto a favor. Pero si yo le pongo la entrega de los bocetos para X día y usted no los presenta sino que los presenta una semana después e inmediatamente su nota de proceso comienza a bajarse. Si usted llega y tenemos cinco asesorías pero no se toma en ninguna de las asesorías y solamente aparece al final y me muestra el trabajo ya casi terminado, pues también su proceso se va al piso. ¿Y por qué se va al piso? ¿Por qué? Pues eso no me da mi seguridad de que usted realmente esté trabajando en ese proyecto y usted entra a lo que se puede denominar las suspicacias, ¿no? Porque yo podría decir esto no lo está haciendo usted. ¿Vale? Entonces entran como ese tipo de cosas que no son tan chéves. Entonces la mejor manera de usted asegurar un proceso óptimo es mostrarme avances y decirme ya profe esto fue lo que avancé esta semana voy en esta etapa ¿qué le parece? Yo incluso hasta le puedo ayudar a usted en esa etapa y le ayudo a alertarse de problemas entonces es bueno venir a las asesorías y eso es el proceso eso es el proceso estar pendiente de todas las asesorías yo no lo voy a estar usted persiguiendo es decir no lo va a estar usted llamando ni ¿qué? ¿por qué no vino a esta clase y por qué no me presentó? No yo creo que los que han visto este curso en otras ocasiones se dan cuenta que yo no persigo a nadie o sea si usted quiere mostrar está bien si no quiere mostrar es su problema ¿vale? pero yo no voy a estar persiguiendo a nadie yo simplemente le doy asesoría yo simplemente lo apoyo yo simplemente le ofrezco desde mi experiencia ¿sí? ayuda y conocimiento pero si usted no quiere tratar conmigo pues bueno eso ya es problema suyo aquí usted me va a tener conectado siempre entonces hable conmigo pregúnteme siempre pida un espacio siempre anotes en la lista de presentación porque eso es algo que yo uso mucho yo por ejemplo algo que hago cuando estamos en asesorías es que yo abro el chat y yo les digo pongan el nombre ahí en orden de llegada entonces por ejemplo si Alejandro llegó de primero pues si tiene trabajo que presentarme tiene avances pues él se pone de primerito y hasta mejor que salga rápido porque lo atiendo con prontitud y él ya tiene el resto de clase para arreglar y mejorar y dedicarse a su proyecto después si llegó Andrés Felipe de segundo pues él se pone de segundo no voy a llamar por lista simplemente por orden de llegar y para que yo lo llame ustedes van a aparecer en el chat entonces trate siempre de apuntarse ya sea de primero en la mitad o de último pero apúntese en el chat bueno el concepto también vale 20% y el concepto ¿a qué se referencia el concepto? el concepto gráfico es claro es decir que lo que yo estoy contando ahí se entiende es decir se entiende la acción se entiende la aventura se entiende la frescura se entiende la elegancia o sea ese concepto tiene que quedar claro en esa gráfica se entiende la intención promocional ¿no? y también en el concepto tiene que estar el anclaje verbal presentado o sea si yo hago una gráfica y no le pongo anclaje verbal inmediatamente el concepto se puede volver borroso entonces hay que usar siempre un anclaje verbal ese anclaje verbal debe ser de ustedes también auténtico no me sirven frases que la marca ya utilice traten de usar antes de usar anclaje verbales sugeridos por ustedes para que se adapten mejor a las ideas que quieren plantear las fotos las fotos vale 10% y tiene que ver con la producción o sea si las tomó bien si las tomó en el tiempo correcto si las presentó de buena manera si hizo el ejercicio de las 15 fotos por ejemplo si usted me presenta 12 pues entonces ya baja la nota del 10% si usted me presenta 5% pues obviamente esa nota se va al piso manténgase en el rango de las 15 mínimo por encima las que quieran composición la composición tiene que ver con los equilibrios gráficos tiene que ver con los manejos jerárquicos que quiere decir jerárquicos con las importancias en la gráfica hay cosas que se van a ver más que otras eso tiene que ver con la jerarquización también en la composición entra el buen manejo de la luz y el buen manejo de la sombra que es algo que van a aprender conmigo en el primer ejercicio técnico la sustentación pues es lo que hablábamos arriba donde pues yo hago una argumentación y cuento sobre mi producto y hablo sobre las figuras retóricas que utilicé etcétera etcétera y por último la presentación que es lo que usted entrega y cómo lo presenta en Behance por ejemplo en Behance usted puede presentar el producto terminado puede presentar el proceso puede presentar las hojas de contacto de donde salieron las fotos puede presentar los bocetos o sea puede presentar usted una cantidad de cosas de información que hagan que ese proyecto se vea interesante a las personas que visitan Behance una de las cosas que más les interesa es ver los procesos los procesos son muy chéveres verlos en Behance uno cuando ve un proceso en Behance uno se da cuenta si el artista hace cosas diferentes uno puede aprender viendo procesos entonces es muy interesante ver una presentación con todas esas dinámicas ¿no? ¿sí? bueno preguntas respecto a la rúbrica ¿qué debemos hacer ese día para entregar? esto es un ejemplo es un ejemplo gráfico de lo que se puede hacer no quiere decir que tenga que ser algo así pero se puede hacer algo como eso por ejemplo aquí yo tengo esto que están viendo con esas líneas a los lados es lo que se llama un arte final ya es la imagen con las líneas necesarias para poder hacer una impresión en la industria yo con estas líneas estas líneas ¿quién las usa? estas líneas las usan los impresores las usan las personas que ya van a hacer las publicaciones de las cosas que nosotros hacemos digitalmente y son elementos que se requieren en la industria para poder hacerlo de la manera óptima esto que ven aquí es ya un arte final terminado donde se ven los elementos técnicos donde se ve el anclaje verbal donde se ve la marca donde se ve el trabajo de luz y donde se ve el trabajo de sombra en el de la derecha se puede decir que es la composición cruda si usted observa vea que no hay ni luz manejo de luz ni de sombra o sea está ahí pero no es algo que se vea de la mejor manera todavía le falta si observamos el segundo que estamos viendo ahí miren que le falta el anclaje verbal y le faltan elementos que lo hagan más llamativo más interesante esto es lo que se llama una composición cruda entonces solamente se armaron las fotos pero no se ha hecho nada más aparte de esa acción esto que estoy mostrando son cosas que usted puede mostrar en su publicación de Behance en la publicación de Behance usted puede mostrar la hoja de contacto ¿sí? usted me puede mostrar las 15 fotos que utilizó y si usó más pues también las pone allí y en la publicación de Behance usted me puede mostrar el boceto me puede decir vea yo partí de esto esto fue lo que yo le mostré a usted esto fue lo que usted me aprobó y a partir de ese boceto que yo hice esto fue lo que desarrollé es muy interesante uno poder ver un proceso de un compañero que tenga todas estas dinámicas para que uno entienda que la persona que trabajó en esto pues hizo realmente un trabajo óptimo en producción y en postproducción nosotros somos el grupo del martes este es nuestro cronograma ¿sí? entonces esta actividad va a estar desarrollada entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre hoy estamos a 5 pero hoy se puede decir que ya arranca la parte digamos de ideación usted va a empezar a pensar va a pensar a imaginarse qué cosas hacer va a empezar a crear como esas primeras ideas esos primeros acercamientos también les voy a hablar de algo técnico una vez hayamos terminado este primer tramo de la clase y el día 10 vamos a hablar de una clase vamos a tener una clase técnica el día martes y el día jueves dentro de 8 días usted me va a mostrar sus bocetos ¿sí? usted va a llegar el día jueves la siguiente semana y me va a decir a mi Bea Carrillo esto fue lo que a mí se me ocurrió con los conceptos de la marca con mezclando las figuras retóricas que vimos en clase y estos y teniendo en cuenta el mercado teniendo en cuenta los consumidores de mi marca se me ocurrió esto y estos son mis bocetos usted me los va a mostrar y yo le voy a probar uno solo ese proyecto que usted me va a mostrar ese día y que yo le doy esos proyectos que usted me va a mostrar ese día y el que yo le voy a aprobar solo el que yo le apruebo es el que va a desarrollar los otros quedan ahí como pues una posibilidad de mostrarlos en el proceso pero no son los que se van a desarrollar ¿listo? después de que yo le apruebe a usted el boceto usted va a tener el fin de semana que tiene prácticamente 5 días ¿sí? para hacer las fotos y me las va a mostrar el día 17 el día 17 usted va a traer una selección de fotos usted me va a decir vea en mi caso de boceto pues usted me aprobó que salía una persona montando en bicicleta esas fueron las fotos que yo le tomé a mi modelo montando bicicleta ¿sí? y me va a mostrar las que usted considere usted me dice vea tomé 20 fotos de la modelo montando bicicleta pero de esas 20 me gustaron estas 5 entonces yo voy a ver sus 5 fotos y si yo veo que en sus 5 fotos no llegó a lo que yo quería que se hiciera yo le puedo decir a usted muéstrame las 15 que tiene ahí guardadas entonces usted me va a mostrar las 15 resulta que en esas 15 estaba esa foto que yo quería que usted hiciera entonces usted me va a mostrar una preselección pero aún así va a guardar esas fotos ¿listo? no las va a botar no va a desechar las fotos las va a tener ahí guardadas trate siempre de tener un volumen alto de fotografías no se quede con una sola toma y acabe tome muchas ¿y por qué toma uno muchas? porque uno las puede tomar con una luz otras las puede tomar una con otra luz puede cambiar el ángulo un poquito puede variar y puede entregarte muchas posibilidades a la hora de escoger la foto una vez usted me va a entregar el día 17 de esas fotos yo le voy a hacer yo le voy a poner tareas le voy a decir ese día vea sus fotos se quedaron muy bien necesito que comience a hacer esto con ellas normalmente la primera tarea que se hace cuando uno está haciendo un proceso de esos es el recortar los elementos yo le voy a decir a usted vea ese chico montando en bicicleta hay que recortarlo ese poste de la luz que usted tomó porque en la carretera va a haber un poste de luz también lo va a recortar y así va a empezar a hacer toda esa tarea que es un poquito engorrosa porque es de recortar la debe realizar ya en la asesoría pues usted me va a mostrar las fotos recortadas yo ya le voy a comenzar a decir vea comience a armarlo usted lo va a armar a su manera después me va a mostrar cómo lo armó y le voy a decir está bien armado pero puedes mejorar esto que estás manejando aquí a nivel de proporción a nivel de composición a nivel de tamaño entonces usted va a tener mejoras del proyecto en la medida que me vaya mostrando avances el día 24 el día 26 el día 31 hacemos todas esas dinámicas de avances estamos mostrando avances trate que cada una de esas sesiones tenga algo nuevo no se queden lo mismo patinando que el día 19 esté recortando el día 24 esté recortando el día 26 esté recortando el 31 esté recortando y se llega a la entrega del parcial y no ha hecho más que recortar no trate de dedicarle espacios también fuera de la clase a ese proyecto el día 2 de septiembre se hace la entrega como lo hablé hace un momento la entrega se hace el día 2 de septiembre hasta las 12 de la noche no lo puede entregar al día siguiente le aceptaré dos horas tres horas de demora pero esas horas de demora requieren o se penalizan con merma en la nota pero no me vaya a entregar dos días después ni me vaya a entregar al día siguiente por la tarde porque ya no le recibo el trabajo ¿listo? entonces tiene que ser muy cuidadoso con eso ¿dudas hasta este punto o vamos claros? hola ¿se durmieron o qué? claros profe bueno por eso hacemos estos documentos para que usted los descargue estos documentos están en la plataforma nuestra del proyecto del curso y los puedes bajar de la ventana que se llama contenido pregúntame hola profe buenos días profe mira pues respecto a las marcas que yo busqué yo anoche entré y revisé como todo esto y pues sí tú como ya nos dijiste que uno mismo es quien debe tomar las fotos que por eso era lo de accesible y todo eso yo busqué tanto de adidas como de de nike y de rebook pero pues viendo como todo eso de que yo debo de tomar las fotos pues me queda mejor como hacer otra cosa pensé en coca cola pero no sé si tengo que hacer otra vez todo tipo buscar coca cola y sacar otros o ya como tal ahora ahora lo discutimos ahora lo discutimos no te preocupes por eso ahora me vas a por ejemplo eso que me estás diciendo ahora me lo argumentas y yo te puedo dar te puedo decir no mejor trabajemos con adidas o con algo con la que tú tenías antes si eso lo podemos mirar ahora una vez veamos los trabajos de los compañeros vale dale profe listo gracias bueno entonces chicos ya quedó clara esta parte muy bien entonces vamos a comenzar a ver trabajos de compañeros pueden dar opiniones pueden decirme eh profe que chévere eso también pueden decir uy eso como que no funciona tanto entonces pero les van a servir de referencia listo estos son desarrollos gráficos hechos por alumnos de este curso que ya han visto este curso recuerde que son trabajos hechos por chicos en su gran mayoría son de segundo semestre no que es donde están la mayoría de los que están viendo este curso hay chicos más adelantados claro está pero la gran mayoría son de segundo semestre entonces estos ejemplos son de compañeros que han hecho este tipo de desarrollos veamos algunos ejemplos se van a dar cuenta de lo importante que es tener el boceto y lo importante que es hacer las fotos de forma consciente esto lo entregó un compañero si y este fue el trabajo ya final que me muestra dice el trabajo dice abajo el anclaje verbal dice siente la alegría del lulo si nos muestra un ambiente tropical bastante húmedo si como pero es no es una humedad charra sino que es un lugar como de de una piscina seguramente en las piscinas uno se puede enfiestar uno puede pasarla rico la pasa muy bien como en el verano en las piscinas normalmente son como sinónimo de diversión y este compañero pues hizo esta gráfica véanla lo bien que está desarrollada él pensó en las luces pensó en las sombras pensó en muchos detalles que tiene este este gráfico y vean de dónde sale que eso es lo que yo les digo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de bocetar o sea cuando vayan a bocetar traten de llenar al máximo o tener al máximo el control de las cosas que ustedes quieran que aparezcan por eso es importante siempre mostrar algo del contexto por eso siempre es importante dibujar algunos detalles cosas no vayan a ser siempre en bocetos que son bolita y palito eso no esos bocetos a mí no me sirven traten de hacer cosas un poco más trabajadas vean que si usted observa el dibujo del chico no es que sea un dibujo perfecto pero es un dibujo descriptivo eso es lo que quiero que hagan cuando me mestren sus bocetos que sean descriptivos no importa si el personaje está desproporcionado no importa si el personaje no se ve realista no importa si me queda torcido pero que sea descriptivo entendemos esa diferencia o no bueno entonces para que no se me vayan a poner ahora con el famoso la famosa excusa de es que yo no sé dibujar pues que dibujar se hace dibujar es de muchas maneras o sea yo no tengo que dibujar perfecto yo puedo dibujar torcido por ejemplo vean los dibujos de Ricardo Cabolo ahora que estamos aquí con revisen en internet Ricardo Cabolo un artista el berraco y vean los dibujos del man no son cosas perfectas pero hace un trabajo gráfico emocionante hace un trabajo de color una berraquera hace un trabajo de ilustración sumamente lleno de elementos de detalles que hace que sus dibujos a pesar de que no son realistas se conviertan en una joya gráfica usted puede hacer lo mismo guardando las proporciones haga dibujos descriptivos y si usted dice no definitivamente dibujar no es lo mío pues yo realmente no los aliento a eso yo los aliento a que dibujen así sea desproporcionado prefiero los dibujos si ya resulta que por dibujos usted no no le llegó por ningún lado entonces haga collage el collage también sirve para mostrar los bocetos eso también lo puede hacer y una vez se hace el boceto y se aprueba el boceto hay algo que se tiene que tener en cuenta y es el inventariar el aviso por ejemplo cuando él me hizo esto él decidió y hizo esto esta va a ser la foto principal una foto el vaso va a ser la segunda foto los lulos van a ser la tercera foto que va a aparecer un splash de agua va a ser la cuarta foto que voy a usar gotas va a ser la cinco foto que voy a usar rojitas va a ser la sexta foto que voy a poner agua va a ser la foto número siete que voy a poner un cielo va a ser la foto número ocho miren que es simplemente empezar a desglosar ese boceto e imaginárselo y eso fue lo que él hizo si usted observa esto eso fue lo que él hizo desglosó la foto en muchas posibilidades para cumplir el objetivo de la clase y cuál es el objetivo trabajar con 15 qué les parece el ejercicio de él les gusta profe la parte del texto también entra ahí en la rúbrica que usted nos mostró en el cuadradito en la tabla no qué tan originada la ortografía y esas cosas también cuentan claro pero no hace parte de las fotos el anclaje verbal es simplemente tipografía pero no son las fotos pero en caso de que digamos a uno se le puede una palabra mal escrita una tilde lo que sea usted baja por eso claro sí 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 o sea hay que ser muy cuidadoso con todos esos elementos por eso les digo piensen que esto se va a publicar sí entonces por ejemplo ahí en alegría nuestro compañero le faltó una tilde eso se va claro todas esas cosas se tienen en cuenta porque eso es lo que se hace cuando se trata de publicar un proyecto y también uno por eso tiene que mostrárselo a los clientes para que los clientes también te alerten a vos porque vos como diseñador lo puedes hacer muy bien pero también a veces se te van las luces o no se dan las luces con cosas porque uno ha visto tantas veces eso por ejemplo lo que me pasó esa vez con la camisa de de saldebrutas dudas ¿se acuerdan de ese ejemplo que mostré? ¿o no? sí por ejemplo ahí ese fue problema mío yo estuve de buenas que eso pasó derecho y él ni lo vio el cliente ni el público y si el público lo vio pues ya ya estaba andando entonces ni modo yo fui el que después me di cuenta que eso era una embarrada mía Laura ¿tienes pregunta? sí profe era respecto a lo de las fotos bueno listo uno toma las 15 fotos pero de esas 15 fotos obligatoriamente deben estar en el resultado final las 15 sí es que yo miro en el resultado pues del compañero y están todas las 15 ahí de pronto le falta de pronto no hay necesidad de que use totalmente la foto puede usar una parte de la foto ¿ya? ok puede usar una parte de la foto por ejemplo rayemos por acá digamos que esto podría ser parte de la foto ¿no? ni siquiera lo necesita todo ¿ya? que los arbusticos son por ejemplo esto ¿no? ¿ya? esta parte de aquí pues la vemos aquí ¿sí? el agua la podemos ver acá ¿vale? y yo puedo utilizarla claro la idea es precisamente que estén utilizadas porque yo también voy a revisar eso Laura yo voy a revisar si usted realmente las utilizó porque usted puede ser muy alegre y decirme a mí usé 15 pero realmente usó aquí 5 eso yo me voy a dar cuenta ¿ya? entonces porque yo voy a analizar yo voy a poner esa tabla que donde mandas de fotos la voy a poner se puede decir en comparativa con lo que me entregaste y yo puedo decir bueno este man si lo hizo no lo hizo tal cosa entonces eso te va a subir puntos eso te va a bajar puntos entonces hay que tratar de cumplir con los objetivos eso es lo que te tienes que meter en la cabeza ok independiente si este man de este ejemplo lo hizo y no lo hizo en tu caso procura usarlas ok gracias bueno muy bien otro ejemplo ah me vuelvo que se me olvidó figura retórica usada por este compañero en este caso el usó símil ¿por qué usó símil? ¿quién me responde a eso? porque está haciendo una relación entre la fruta como tal y el licor exactamente está haciendo una comparativa ¿no? entre la fruta e incluso también podría ser entre el ambiente y el licor ¿sí? lo que el ambiente genera en vos que es como todo ese gozo de verano o sea tomarme esa bebida es como vivir esto ¿sí? es un poco entonces por eso se llama símil esta compañera que hizo este trabajo me parece muy chévere este trabajo de Masglo ¿sí? véanlo obsérvenlo dice Masglo las chicas normalmente son las que van a identificar esta marca dice dale vida a tus uñas ¿sí? y tenemos un trabajo un tanto surrealista esto es bastante surrealista ella quería ella me decía cuando me estaba mostrando esto me decía yo lo que quiero mostrarle al público es que sin el Masglo que es el esmalte las uñas sin decorarse y sin arreglarse hacen que las manos no se vean tan chéveres hacen que las manos pues sean manos simplemente cuando yo las maquillo cuando yo les cambio los colores cuando yo las convierto en algo más interesante esas manos cobran vida y se vuelven una cosa mágica entonces eso era lo que ella me argumentaba ¿no? entonces cuando argumentó pues ella me decía eso las manos sin maquillar son como si fuesen manos de roca son inertes con Masglo ganan y se convierten en algo más interesante algo que me gusta mucho es la forma como ella toma las fotos que también es algo que les recomiendo que hagan cuando vayan a hacer sus fotos que también lo hizo nuestro compañero anterior vean los fondos que él utiliza ¿sí? traten de usar fondos limpios normalmente pueden ser una cartulina puede ser una mesa puede ser una pared pero traten de usar fondos limpios para evitar que estas fotos tengan complejidad en el fondo ¿por qué? porque Photoshop por ejemplo Photoshop tiene herramientas que podemos seleccionar rápidamente hay otras que nos toca complicarnos un poquito más pero si nosotros hacemos esto de hacer que el elemento principal sea el que se distinga del fondo podemos hacer mucho más rápido nuestro trabajo de edición ¿sí? ¿qué les parece este ejercicio? está genial ¿sí te gusta Isabela? ¿te parece llamativo? bastante bueno bueno muy bien este lo hizo otra compañera para una marca que se llama Macondo que es una especie de café donde también venden café producido por ellos y como se llama Macondo pues es un cuento que tiene que ver con el realismo mágico ¿no? y como todas esas historias que nos contaba Gabriel García Márquez nuestra compañera se basa en eso se basa en el concepto de Gabriel García Márquez de sus historias por eso usa un libro como base de nuestra imagen y a su vez pues nos habla de una chica que es envuelta por toda esa magia y por el sabor y el líquido del café ¿no? ella hace esto que es un buen trabajo donde nos muestra donde nos incorpora vean las fotos que utiliza ¿sí? ella hace todo ese trabajo de fotografía miren también cómo reserva las cosas para que se puedan seleccionar rápidamente si ven las plantas ella les pone fondos blancos por ejemplo en las plantas eviten tomarlas o si las van a tomar en el ambiente donde están las plantas siempre usen detrás de ellas algo lo que está haciendo nuestra compañera aquí vean eso se me perdió el lápiz vean lo que hace aquí lo que hace aquí y lo que hace acá ¿vale? esas cosas son bien importantes ¿sí? tratas de hacerlas para que las selecciones se puedan hacer mucho más fáciles estos ejemplos son muy chéveres mostrárselos primero porque les amplifican las posibilidades de cómo poderlo crear esa idea que a ustedes se les está ocurriendo pero también es muy importante hacer esto y entender cómo se hace eso porque muchos de ustedes chicos claro ustedes están estudiando gráfica ¿no? hacia allá es donde quieren ir pero muchos de ustedes ni siquiera van a hacer la gráfica de forma directa ustedes van a ser directores de arte muchos de ustedes van a terminar siendo directores de arte entonces es importante que sepan cómo armar las cosas es importante que entiendan cómo poder proponer un boceto por ejemplo esto puede ser un boceto usted puede ser uno de los creativos de la agencia y usted puede ser el boceto y esto usted no lo termina publicando de forma directa pero esto usted se lo puede pasar al fotógrafo usted se lo puede pasar a la persona que sea ilustradora usted se lo puede pasar al especialista y la persona que vaya a hacer ya el trabajo definitivo tiene mucho de dónde cogerse para hacer el trabajo y hacerlo bien y hacerlo ligado a la mente del creativo perfectamente esto puede ser un boceto y yo puedo ir con eso y le digo al fotógrafo vea necesitamos hacer algo como esto el fotógrafo ve esto y inmediatamente tiene ideas y a él se le ocurre podemos tomar clases de esta manera la luz que tú quieres es un contraluz entonces él ya sabe más o menos cómo puede iluminar para llegar a eso que tú quieres hacer él necesita que aparezca un libro entonces el man ya sabe más o menos cómo es que tú lo quieres entonces eso hace más dinámico los trabajos de producción ¿listo? en películas se usa mucho ¿han escuchado alguna vez el término storyboard? los storyboard ¿o no? sí, profe sí por ejemplo los storyboard se usan mucho María Camila seguramente lo sabes los storyboard se usan para que los directores tengan mucho más claro cómo se van a hacer las tomas un director no puede llegar a una película diciendo párense ahí y espérense yo pienso cómo los quiero ver no él tiene que saber ya desde antes cómo quiere su trabajo cómo lo quiere ver ¿sí? y eso parte desde un guión eso parte desde un storyboard que son como dibujos o gráficos que se acercan a lo que él quiere originalmente esto que estamos presentando aquí se lo podemos presentar a alguien que ya sea mucho mucho más eficiente a nivel de creación y a nivel de efectos y nos puede crear una obra maestra ¿sí? por eso es tan interesante trabajar en estos elementos este un buen trabajo también la chica quería trabajar con una alusión ¿sí? ella me presentó este boceto es lo que se denomina alusión ¿por qué se denomina alusión este proyecto? ¿quién identifica algo ahí? alusión está reflejando una escena de Blancaní Exactamente María Camila porque está haciendo alusión a algo muy reconocido miren que incluso hasta me estás dando la película y ¿de dónde salió? Blancaní Exactamente cuando le muestran la manzana envenenada creo que es ¿no? o me equivoco En este caso Sharpie esta chica que hizo este trabajo pues ella quería involucrar al lector del aviso como si fuese parte del aviso por eso usa esta imagen desde desde este ángulo ¿no? primera persona donde yo puedo usar el lápiz y yo puedo verme como si yo fuese el creador o sea amplifica la imagen no solamente la imagen es lo que está en el plano sino que me dice a mí que yo puedo hacer algo más que yo estoy más atrás de eso que yo puedo hacer ese tipo de cosas que puedo generar un universo un poco más amplio ¿no? a partir de toda esta historia y Sharpie pues en este caso ya lo utiliza como ese recurso y nos hace un juego de manejos de perspectiva y de arquitectura creando toda esta historia que también es una alusión y es una alusión porque está utilizando el famoso recurso de la adopción de los extraterrestres que lo hemos visto en películas de diferente tipo en este caso nuestra compañera hace un trabajo para Carolina Herrera se inspira en Carolina Herrera y cuando ella me habla de esto me dice que este trabajo que este perfume tiene una característica y es que este perfume tiene un está pensado en lo tropical está pensado como en ese tipo de cosas como latinas ¿no? entonces ella piensa en esto y se sale de ese marco formal de lo que puede llegar a ser una alusión y nos presenta algo un poco más informal más fresco más juvenil más cercano a lo que podría llegar a ser el trópico brasilero o el trópico caribeño ¿no? y esto fue lo que ella presentó un buen ejercicio donde hace trabajo fotográfico y donde hace su montaje para esta compañera ella hace un acercamiento y cuando investiga sobre este producto es hols negro sí es un hols que es bastante fuerte cuando ella investiga sobre este producto ya se da cuenta que esto es un producto que es un dulce es una golosina pero es un producto bueno es para los niños los niños normalmente no consumen este tipo de dulces a ellos les gustan son unas cosas como más frescas dulces de pronto ácidas como que les den como esa experiencia pero los niños que les gustan las mentas no es algo que sea tan tan dado a ellos ¿no? los dulces de este carácter son más adultos y ella se daba cuenta en su investigación que este producto por ejemplo no lo usan solamente para refrescar el aliento sino que también lo usan para prácticas sexuales pues por eso ella crea como todo este imaginario ¿no? de las sensaciones de las esposas y de toda esta acción ¿no? que se muestra aquí ¿sí? entonces es un producto que va más ligado a la adultez y la significación por ejemplo un niño ve esto y seguramente él va a decir eso es la mano de un monstruo ¿sí? nosotros ya pensaremos más en otras cosas pensaremos en que se está congelando una mano pero es una mujer tiene unas esposas o sea le estamos dando un carácter un poco más adulto y significativo para las personas que conocen o practican ciertas acciones en digamos en espacios íntimos ¿no? está ligada en ese sentido esta compañera nos hace una presentación ¿sí? donde nos muestra y nos habla de un producto que para ella era muy llamativo por la forma en la cual lo manufacturaban esto es un producto que tiene mucho detalle son de tela con telas muy llamativas muy interesantes hay mucha artesanía también en ellos entonces ella quería que esto se ligara un poco también a a esa época victoriana la época victoriana es la época de los reyes los famosos Luis XV la famosa reina francesa ¿no? María Antonieta y todas estas reinas ¿no? de época europea donde se veían esos banquetes donde los dulces las tazas de té y todos esos elementos pomposos tenían mucha presencia ella quería relacionar su idea en ese sentido quería que su producto se viese como una un dulce un dulce accesorio eso era lo que ella decía en su proyecto y vean lo que resultó resultó un muy buen trabajo a partir de su historia ¿sí? este compañero trabajó un producto mucho más ligado hacia algo adulto hacia las personas ya sean jóvenes perdón ya sean hombres mujeres pero adultas por eso su trabajo es un poco más formal el vino es un poco más formal no es algo tan extrovertido como puede llegar a ser una cerveza digamos que el vino tiene ciertos caracteres por ejemplo ustedes los jóvenes no son un mercado de vino a ustedes les gustan más otras cosas cervezas cocteles ese tipo de vainas a los mayores ¿sí? adultos ya de 30 para arriba nos empieza a gustar más el vino consumimos más el vino ¿sí? aunque los jóvenes lo pueden hacer el mercado general no es tanto para los jóvenes entonces este compañero él pensó más en un público adulto y se imaginaba como ciertos ambientes ¿no? entonces hizo lo que veíamos en clase anterior que es lo que se llamaba una antítesis ¿por qué es una antítesis? ¿quién me responde? ¿ninguno chicos? antítesis ¿se les olvidó que es una antítesis? porque un lado es como lo contrario del otro exactamente Andrés Felipe porque están mostrándome dos lados contrarios y cuando me muestras dos lados contrarios no tienen que ser malos siempre o sea pueden ser malos claro está puede ser algo bueno algo bonito algo feo ¿sí? pero también puedo mostrar dos lados simplemente él me está mostrando el día y la noche y me está haciendo como un paralelo con esto hoy me siento merlot quiere decir que puedo tomar un vino tinto para la noche o me siento rosé es decir quiero tomarme un vino más como en un cóctel con frutas en un verano es valedero y es algo que utiliza y aplica en su trabajo esta compañera trabajó una marca que se llama Trident y ella cuando investigó Trident se dio cuenta que también es un chicle que no es para niños es un chicle que es para adultos para jóvenes ¿sí? que es un chicle que te genera también unas sensaciones de frescura bastante interesantes y me hablaba ella de comerse un chicle cuando uno se come un chicle es como para romper un poco la monotonía ¿no? uno puede estar en la oficina trabajando y uno se come un chicle para precisamente sentir un sabor diferente o para que te refresque o una cantidad de cosas ¿no? se utilizan los chicles normalmente entonces ella me hablaba y me decía a mí ve yo cuando leí sobre mi producto me di cuenta que esto es más para adultos por eso estoy usando un joven no quiero tampoco que sea una persona vieja no quiero que sea un joven para que sea también una acción dinámica donde pues yo quiero que aparezca como si él se montara en una ola cuando se come este chicle y yo quiero que la tabla de surf pues no sea una tabla como tal sino que sea el chicle mismo que es una cajita que es bastante delgadita y alargada entonces eso me dio como la idea de convertirlo en una tabla ¿qué les parece esta idea? ¿les gusta como el concepto? es esta muy bacana muy chévere ok eso me voy a targar exactamente entonces a eso tienen que apuntarle ustedes busquen también dinámicas en ese sentido ¿de dónde salen las respuestas? de entender el producto y quién lo consume ¿no? eso es ahí salen muchas respuestas a sus bocetos y a sus requerimientos este lo hizo una amiga una compañera sí compañera de usted lo hizo una chica ella trabajó con una bebida que se llama Jagger Master es una bebida que tampoco es para jóvenes es una bebida más adulta bueno sí la pueden consumir los jóvenes sí pero no es algo que sea muy 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 digamos popular es como muy específico es una bebida que tiene como cierto grado de misticismo en su fondo ¿no? normalmente las bebidas alcohólicas las más populares pues son las aguardientes los whiskeys pero los whiskeys normalmente no son para jóvenes los whiskeys son más para adultos grandes ya entrados en años los vodkas sí son más para jóvenes los aguardientes también ese tipo de bebidas las pueden tomar ustedes mucho más fácil el Jagger Master está en un rango un poco más arriba no es muy popular pero encierra un misticismo en su sabor es decir ellos por ejemplo nos hablan a nosotros que usan cerca de 60 y pico de hierbas o de plantas para hacer esta bebida pero no nos dicen claramente cuáles es como un secreto entonces eso hace que el producto sea místico la misma etiqueta del producto ya es tiene un carácter místico vean que eso utilizan un reno con una cruz en el fondo hay una cantidad de elementos ahí simbólicos que lo hacen muy llamativo y muy adulto y esta compañera quería que este trabajo tuviese como ese toque de brujería y de magia y de elixir hizo las fotos hizo las fotos por separado armó su producto y cuando ella me presentó a mí el boceto ella me hablaba que iba a aparecer una chica desnuda dentro de un vaso cuando ella me dice eso pues yo le pregunto ¿tenés quien te participe con esa foto? y ella me dijo sí no tengo ningún problema yo sé que usted dijo que no trabajáramos con desnudos pero sí tengo la persona que me va a ayudar como modelo aparte de eso pues yo voy a ser muy inteligente dijo ella y yo no le voy a mostrar su identidad yo le voy a quitar la cabeza y le voy a poner un cráneo para llevarla más a ese ambiente de misticismo y precisamente de diferenciación de mi trabajo esto fue lo que ella aplicó esto fue lo que ella hizo muy bueno el trabajo me gustó mucho una de las cosas que le critiqué ya en la entrega fue que debió trabajar no tanto la tipografía porque la tipografía me gusta sino la manera como la uso el tamaño de la letra siento que la puso demasiado arrinconada siento que la puso de una forma muy muy forzada ¿no? en el trabajo pero el resto creo que es un muy buen trabajo ¿qué opinan del ejercicio? ¿les gusta? sí, pero la verdad también había pensado lo de que la tipografía la puso como muy pegadita pero el resto está súper bacana exacto perdón, María sí, sí hizo un muy buen ejercicio bueno este lo hizo otro compañero Old Spice el poder de la selva en una fragancia sí es algo que vende esta marca ¿no? siempre nos hablan de los hombres superhombres nos hablan del macho machote esa cuenta entonces este man quería seguir con la misma idea pero no quería mostrarnos a un hombre ahí sin camisa y todo el asunto él dijo no, no es necesario yo creo que yo puedo solamente mostrar el producto y puedo hacer una dinámica donde puedo dejar claro que se trata de un hombre pero quiero meterle más el concepto de selva y de todo lo que la marca misma maneja ¿no? lo que es la madera lo que es la frescura de la selva bueno y los olores y todo ese tipo de cosas que maneja Old Spice y él quería transmitirlo yo también pongo en los vetos o en las alertas pongo en no trabajar con animales igual que el ejercicio anterior donde estaba la chica desnuda yo también pongo eso pero este chico cuando me presentó el boceto me dijo vea profe yo le aseguro que yo hago bien ese trabajo ¿y sabe por qué? porque yo tengo unos lentes unos objetivos ¿no? los que utilizan los fotógrafos que son lentes que acercan mucho las cosas ¿no? los teleobjetivos y él me decía yo tengo todo planeado profe yo voy a ir al zoológico yo como tengo una cámara que acerca mucho las cosas entonces voy a tomar desde el borde de la jaula al animal y eso me va a garantizar que con este teleobjetivo voy a sacar fotos de muy buena calidad ¿este fue el ejercicio? esto fue lo que presentó ¿qué opinan de este ejercicio? ¿les gusta? sí profe está súper chévere le quedó o sea las fotos de los animales quedaron muy bien tomadas sí fue algo que él se comprometió ¿no? y el día que me mostró las fotos tenía una cantidad de fotos de esto y voy a hacer estas según el boceto esto es lo que yo quise hacer pero te traigo más escena te traigo más ángulos y las escogimos y le salió un muy buen resultado ¿qué es lo que tienen que tratar de hacer? esta es una escena hecha por una compañera de ustedes donde ella quería mostrarme un producto aquí ya empiezo a ir un poco más rápido para que nos rinda el tiempo ella quería mostrarnos un producto mucho más de aventura donde la gente como que va a ciertos lugares alejados y lo que se puede observar desde ahí yo le decía ya bueno pero usted me quiere mostrar este personaje desde la montaña usted va a ir a la montaña a tomar esa foto no profe yo ya lo pensé y yo voy a usar recursos donde voy a usar rocas voy a usar ciertos elementos y con eso voy a construir más o menos un paisaje no a inspirar ella para hacer esto pues obviamente observó referencias y a partir de esas referencias construyó con elementos que tenía a la mano su paisaje esta chica trabajó con Moschino en este caso utilizó unos recursos que la marca misma le permitía es una marca también como muy adulta es una marca irreverente es una marca que hace como cosas diferentes entonces ella se imaginó aquí como una escena medio sexual en un baño pero en este caso el personaje era un hombre con cabeza de osito que era referente a la marca misma en este caso este fue su trabajo y este fue su entrega y me parece que lo hizo muy bien esta compañera trabajó a partir de frutos jugos hit ella quería que ella decía que cuando uno tomaba jugos hit era como tomarse un poquito del trópico era como estar en un momento de frescura máxima y ella relacionaba eso con ir a la playa con estar en una isla paridadista la visiaca y creó todo este montaje a partir de esa idea de la isla de la isla del caribe y esta idea de un universo dulce y lleno de frutas esta fue su entrega esta compañera la que hizo este trabajo nos mostró un ejercicio que tenía que ver más con algo muy similar a lo que pasó con Trident ella me hablaba también de que tomarse una coca-cola no solamente uno se toma una coca-cola para bajar la comida o para digamos estar en un estado de fiesta uno toma coca-cola también cuando está trabajando y eso te puede alegrar el rato y te puede cambiar un poco las dinámicas y la puedo usar para comer y la puedo usar para almorzar y me va a divertir un poco la coca-cola es divertida decía ella y ella la asumía no la relacionaba con que tomarse coca-cola es como tomarse un break y salir a montar patineta entonces por eso usa también a este personaje con ropa muy formal y lo monta en una patineta y lo pone a hacer como un salto y a divertir en ese sentido igual sucede en este caso donde el chico que trabaja con la marca Gatorade me dice a mí en sus argumentos que para él tomar Gatorade es como aumentar el rendimiento deportivo aparte de que sabe rico porque sabe a frutas tiene diferentes sabores él quería basarse especialmente en el sabor de mandarina que decía que era un sabor como nuevo entonces se quería basar en ese sabor y en lo que podía ser un atleta cuando tomaba esto entonces miren que él exagera un poco el salto el golpe y toda la dinámica deportiva de este personaje igual sucede en este donde el personaje que hizo este trabajo me dice a mí profe yo cuando investigué este Jack Daniels es una bebida alcohólica que tiene unas dinámicas visuales muy 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 disientes y cuáles son esas dinámicas visuales pues que está muy relacionado con el mundo del rock and roll está muy relacionado con la Tennessee que es un lugar de donde nace sonidos como el blues sí y el soul este tipo de sonidos norteamericanos que hacen que se convierta en una música muy muy interesante llamativa de los bares y termina haciéndome este ejercicio que es muy interesante a nivel de composición y también a nivel de iluminación me gusta mucho el trabajo de iluminación que él hizo este lo hizo para vendernos esto lo hizo una mujer lo hizo para vendernos un producto ya cuando veía esta botella que tenía en su casa su papá ella decía esa botella a mí me recuerda una bolsa de sangre entonces inventó toda esta historia a partir de lo que podría llegar a ser absoluto intravenoso este me gusta mucho también ese lo hizo una chica para venderle precisamente camaros cuando ella me muestra estos bocetos yo lo primero que le pregunto es ¿hay manera de acceder a ese vehículo? y me dijo si no hay ningún problema ese vehículo está lo tiene un familiar mío y yo puedo trabajar con él sin ningún problema yo le puedo tomar fotos cuando ella me muestra el boceto en el boceto venía ahí como una especie de transformer como la cara de un monstruo ahí yo le dije a ella ojo que eso no se puede bajar nada de internet todo lo tiene que construir usted ella me dijo no yo también ya lo pensé muy bien y yo voy a usar detalles del motor detalles del carro y con eso voy a construir una máscara y voy a hacer como una especie de transformer y este fue el resultado ¿qué les parece este ejercicio? ¿les gusta? si profe digamos la creatividad para hacer la máscara como con los elementos es como algo bastante interesante que es también donde yo quiero que vayan cuando hagan su trabajo recuerden que hay cosas que podemos resolverlas a partir de la recursividad hay que ser recursivos y no se vayan a que porque no tengo un monstruo digital un robot entonces no puedo hacer mi trabajo no lo puedo hacer pero entonces tengo que ser recursivo ¿cómo lo resuelvo? busquen porque cuando me presenten sus ideas yo seguramente les voy a escoger la más llamativa y a veces va a ser incluso la idea que ustedes ni siquiera tenían en el radar de hacerla de forma general ustedes la hicieron como una idea como un concepto pero ustedes pensaron que yo le iba a probar otra cosa y les resulta les resultó probando esta y hay que resolverlo no se puede cambiar este lo hicieron para Smirnoff pensando un poco como en esa explosividad de lo que es el licor de la frescura misma de los cócteles que se pueden hacer con este trabajo en este la chica que hizo este ejercicio ella se imaginaba esto como los famosos altares del día de los muertos en México y creó todo este imaginario visual esta compañera este me gusta mucho lo que hizo en la producción vean lo que hizo en la producción ella quería mostrarme como una botella que explota de sabor explosión de sabor y literalmente la rompió vean como tomó las fotos como cuidó el logotipo como tomó fragmentos del vidrio y terminó haciendo esto este lo hizo un compañero también trabajando para una marca Gaultier y él quería él cuando me mostró este concepto me dijo eh profes ellos siempre manejan el concepto de los marineros pero son esos marineros enamorados marineros como en el muelle bueno yo quiero seguir con el cuento del marinero pero no te lo voy a mostrar de la manera normal que siempre lo muestro yo quiero un marinero como en en un naufragio yo quiero entonces él se montó como en otra idea ¿no? de cómo quería ese marinero y cuando hizo su foto pues el hombre llegó y tomó fotos de un amigo en una piscina se subió en una escalera para que las fotos fueran desde arriba tomó muchas fotos del chico y de una sacó la mano de otra sacó la cara de otra sacó las piernas y armó toda esta vaina miren los elementos que usa para hacer las velas usa como unos como unas telas acrílicas para que no se le no se le sumerjan sino que queden como flotantes él ha sido todo un trabajo muy bien pensado y esto es lo que termina haciendo ¿qué les parece este trabajo? está tenaz no sé ¿qué es tenaz? Chen traducindo eso ah no que está brutal la verdad no sé cómo cómo hizo como lo del mar porque está como en la foto se puede ver como que ahí el estilo ¿no? sí pero mira si tú observas las fotos mira que el mar lo saca de aquí sí estos espacios donde no se ven las baldosas por ejemplo este lado no le sirve tanto a él y no sirve porque se ven las baldosas pero estos lados sí y en post fotografía uno puede ir sumando texturas y crear una textura mayor ¿listo? bueno muy bien veamos otro ejemplo ya avancemos más rápido en este caso nuestro compañero se inspiró en un trabajo que se llama en un trabajo no en una imagen de alusión que es a la capilla sistina y en el momento en el que Dios crea al hombre ¿sí? nos crea este espacio dinámico esta compañera se inventa toda esta historia como si la ciclista hubiese llegado a un lugar muy alejado y estuviese viendo las ciudades de ese lugar ella toma fotos de muchos ángulos y hace todo todo un ambiente esta compañera trabaja a partir de elementos de joyería y hace un trabajo también muy cercano a lo que puede llegar a ser la belleza de una mujer esta chica cuando argumentaba su ejercicio decía que caminar con estos zapatos es como montarse en una nubecita que es como estar en una espumita y ella le daba relación a eso ¿no? como la suavidad al aire mismo y por eso hizo como un ambiente ahí de cielo y caminar en las nubes esta chica que me hace este trabajo me argumenta que las personas que normalmente consumen estas bebidas energizantes es porque están bajoneadas ¿no? o sea o que uno ya está cansado uno normalmente se toma esto uno no toma esto para la hora del desayuno uno lo toma en las noches o lo toma después del almuerzo que esté como bajoneado ya de energía entonces ella decía que cuando uno se sentía así bajoneado era como un muerto viviente ¿no? un tanto entonces ella asumió esa idea y me incorporó esa idea del monstruo del zombie y creó toda esta historia esta otra compañera pensó desde una perspectiva un poco más digamos formal ¿sí? y nos hablaba como de esa idea divina del amor de verano de primavera de la divinidad de la luz que entra y golpea la caja y de donde salen las flores esto fue lo que ella planteó y hace florecer tus sentidos haciendo énfasis en el olor ¿no? esta compañera trabajó a partir de un splash de bebida energizantosa bebida hidratante deportiva que sabía a frutas y ella me hizo como esta figura ¿no? salía miren como toma las fotos del agua como toma las fotos de las frutas como toma el personaje y nos crea todo este ambiente un tanto surrealista esta chica quería referenciarnos más hacia la elegancia y hacia la belleza del campo y nos creó pues toda esta historia a partir de colores rosados una mesa de campo donde está la champán y nos lo relaciona mucho con los frutos rojos y las flores rosas de los guayacanes estas fueron unas fotos tomadas por la compañera y este fue el resultado esta chica se inspiró mucho en elementos que tienen que ver con el whisky como las famosas bodegas en las cuales se envasa inicialmente el whisky y ella cuando veía esas bodegas de whisky ella veía y decía esas bodegas son de tantos barriles unos sobre otros me da referencia a lo que pasa con los panales de abejas entonces ella hizo que los los barriles se viesen como panales ¿no? pues hace todo este trabajo conceptual esta animalito ella se inspira en esta foto pero si usted la observa a detalle esa imagen ella la ilustra usa técnicas de ilustración digital para hacer su propia abeja en este caso este compañero se inspira en los hackers y se inspira también un poco en muchas pantallas ¿no? ¿por qué? porque esto que él está promocionando es un aparato que sirve para dar muy buena energía a las máquinas de tecnología entonces él habla con un poco esa exageración de lo que puede llegar a ser la parte energética ¿no? y me hace un trabajo gráfico también interesante esta chica me quería vender fruco y ella decía que salsa de tomate fruco es como tomarse muchos tomates a la vez por la intensidad del sabor entonces hace también esta presentación y este fue su entrega esta chica cuando me habla de Baileys también habla de que Baileys obviamente es una bebida alcohólica pero es una bebida que está más ligada como a ese sabor a la delicia ¿no? es algo que uno disfruta mucho en el en el paladar y ella decía que cuando investigaba también se daba cuenta que hay muchos pasteleros y repostería que se trabaja con dulce y se trabaja con Baileys y ella hace esto ¿no? donde nos muestran los dulces nos muestra elementos pasteleros ligados a la tentación de la crema de whisky esta compañera nos hace un trabajo donde habla de Jumbo Jet y nos construye esta imagen donde saca el dinosaurio de unos juguetes ahí están las fotos de los juguetes y crea toda esta historia esta otra compañera se basa como en el color intenso del labial y la belleza femenina pero no nos muestra de forma literal a la mujer miren que si hubiese sido el rostro y la mano pues sí esa era una chica bonita con un labial pero no era llamativo cuando ella hace todo este juego de rosas y solo nos deja ver una fracción del rostro ahí comienza a generarse un elemento de cambio en la historia y se vuelve más llamativo este compañero se inspira en la energía que nos entrega esta bebida y se inspira también mucho en lo que pasa con algunos superhéroes se inspira por ejemplo en Thor cuando el martillo de Thor llega a sus manos lo muestra como un personaje épico visto desde abajo para que lo veamos sumamente grande y poderoso y energético entonces por eso él usa este ángulo y nos muestra un muy buen resultado en su graficación esta chica se inspira en el chicle bomba budalú es un chicle que está ligado a eso de hacer bombas de jugar con el estiramiento del chicle entonces ella nos plantea toda esta historia de este universo de cerezas de sabor líquido que está contenido en el dulce miren lo interesante el manejo gráfico ella mastica el chicle ella lo derrite después con unos palitos comienza a mostrarnos todas estas especies de líneas y nos hace un trabajo de lettering usando la palabra bubalú convirtiéndola como si fuese el mismo chicle este otro compañero se inspiró en un aerosol que se llama 94 y lo usan mucho los artistas urbanos y él me hablaba a mí de lo que pasa mucho cuando se hace graffiti y es que también se vuelve muy obsesivos los grafiteros les gusta hacer y hacer y hacer y hacer y todo el tiempo están rayando 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 y él hablaba un poco como esa obsesión con el número 94 entonces vean que utiliza el 94 rayando este carro ni siquiera raya el carro miren que son pinturas que él hace sobre madera sobre cartones después les toma fotos y los traduce como si realmente estuviesen puestos en el espacio esta chica trabaja con bicicletas de montaña y ella quería que se notase un poco ese vértigo que es descender de una montaña como se baja a gran velocidad con un aparato de estos pero ella cuando pues pensó en la idea ella me dijo profe pero es que yo no es que me voy a poner a tirar a alguien por una pendiente y tomarle fotos no eso no me va a resultar nunca entonces yo lo que voy a hacer es que voy a vestir a una persona que conozco con todos estos elementos voy a ponerlo sobre un fondo blanco y voy a tomar fotos de este señor haciendo como el amague del movimiento ya cuando tenía todo listo las fotos los ángulos los cuales ella se había referenciado utilizo las técnicas de postfotografía y creo eso ¿qué les parece este aviso ¿les gusta? ¿cómo lo resolvió? ¿les gusta cómo lo resolvió o no? sí profe la verdad está pensando en donde tomaba fotos porque es como bastante afuera ¿no? ella se fue por allá por la montaña y tomó fotos de zonas un tanto áridas con el carro hizo que el carro como que moviese las ruedas rápido para que saliera ese polvero y poderle tomar fotos al polvo y también le tomó a una que otra roca independientemente para hacer las fotos ¿no? entonces vean que es un muy buen trabajo de recursividad igual a los anteriores que hemos mostrado esa chica trabajó con Hatsu que es una marca pues sí es interesante pero pues sacó esto que es un poco ya más de coctelería es muy formal hizo este elemento la diferencia lo que hace diferente al de la miso es que ella me puso a bailar los Hatsu ¿no? ella no me los puso ahí parados simplemente sino que los puso como con un movimiento ¿no? y esto hizo que se viese diferente y se viese también muy llamativo a nivel gráfico esta chica quería hablarme un poco como de la intensidad del sabor del tomate de los tomates rodeando al comensal entonces hizo esta historia y creó todo este universo esta chica hablaba de la frescura del té Mr. T y se imaginó como una especie de estanque ¿no? un estanque oriental en el cual estuviese flotando nuestro producto esta ya la habíamos visto esta se imaginó un poco también como esa divinidad en el sabor y en la botella y este fue su historia por eso habla ahí del té de los dioses esta chica hablaba un poco de la potencia y de la fuerza y de la exageración en los movimientos y por eso vemos al hombre rompiendo el piso ¿no? cuando hace este movimiento con un producto que es un energizante para deportistas esta chica me hablaba un poco de de ese elemento de leyenda de ese elemento mágico entonces ella se referenciaba un poco como con la serpiente en el paraíso aunque no está usando manzanas y está usando uvas y creaba como esta especie de entrega mágica de lo que podría ser esta botella de vino este chico trabajó con un vehículo y resulta que él quería que el vehículo se viera a toda velocidad pero no lo quería poner él simplemente en la calle así normal ¿no? entonces él se creó su propio ambiente en el que se fue tomó fotos en los puentes tomó fotos de barandas tomó fotos de cielos y no sé unas características un poco más dramáticas de lo que podría llegar a ser este carro en una ciudad y por último tenemos acá a un compañero que trabajó a partir de este whisky y él no quería usar personas literal sino que quería hablar un poco del espíritu de este whisky que está inspirado en el rock and roll y está inspirado como en esas cosas ligadas un poco a esa dinámica de la musicalidad y nos hizo esta especie de metáfora ¿no? estos son los ejemplos que traía para mostrarles hoy a mí me conocen en el medio como secarrillo me pueden buscar en instagram si quieren con este nombre y ahí pueden ver también trabajos míos listo chicos opiniones de todo esto que vieron ¿qué les pareció? Profe pues genial como demasiada creatividad de verdad ¿les ayuda a abrir el espectro de lo que pensaban hacer antes a lo que piensan hacer ahora con esto que vieron o no? Sí, profe yo creo que nos nos resuelve muchas dudas ¿no? de cómo llevar de cómo construirlo ¿sí? a pesar de que no estamos viendo aquí cómo se hizo si vemos desde dónde surge y dónde termina y eso nos va dando muchas ideas yo creo que cada uno de ustedes comienza a tener ideas de cómo poder construir también se van a dar cuenta que referen referenciándose en los públicos referenciándose en el proyecto ustedes pueden buscar caminos historias contarnos siempre algo pero yo creo que allí tenemos algo muy interesante muy llamativo que podemos utilizar como recurso bueno ahora vamos a entrar en otra etapa ¿sí? donde vamos a trabajar la parte técnica pero antes de eso uy perdón quiero que dejemos claro dónde hacia qué producto vamos a trabajar entonces les voy a dar cinco minuticos de break y nos vemos a las doce en punto ¿listo? listo se toman algo y ya vemos y ya vemos y ya vemos en la próxima